El gobierno americano dice que no puede ser Que hay un hombre en este mundo que se burle de su ley Nos está volviendo locos, un cerebro con poder El fantasma le dan un dedo, porque no se deja ver La verdad si lo han mirado, pero no saben quién es Tal vez un hombre lo conocen, pero hay nombres pa' escoger Como cinco toneladas, en un mes logró meter Por eso la policía ha logrado enfurecer Al fantasma no hay peligro, porque peligro es él Al fantasma no hay peligro, porque peligro es él Al fantasma no hay peligro, porque peligro es él Al fantasma no hay peligro, porque peligro es él